Bueno, en primera instancia, un informe de la mesa de Conadu sobre lo que estuvieron tratando en la última reunión de paritaria, que en realidad fue poco y nada, porque no se ofreció nada, nada diferente, lo cual ya sabemos que es inaceptable, porque el 15% es inaceptable, pero más que hablar sobre el 15%, lo que estuvieron hablando es sobre el tema de la cláusula gatillo, que tampoco ahí pudo haber un acuerdo en cuanto al valor de la cláusula gatillo. Pero la estimación que eso no va a haber problema, de última se va a llegar a un acuerdo, lo que no va a haber acuerdos es en el resto de los temas, ¿no? Entonces, bueno, nos llevan a una situación de conflicto. Nosotros, el mandato de la Asamblea nuestra fue, por un lado, exigir el cargo testigo, que es para un ayudante de primera con dedicación semi-exclusiva, que debería ser la canasta básica total, que es lo mínimo que podríamos estar pidiendo. De ahí arrancamos nosotros. De todas maneras, pongamos que eso no salga, porque tal vez por lo que nosotros tenemos más o menos sensuado, las otras universidades no llevan ese mandato, puede ser que nuestro mandato no pueda ganar, o no tenga posibilidades de llevar adelante, lo que sí vamos a estar defendiendo es que cualquier incremento salarial no puede ser menor del 25%, porque esa es la inflación esperada para este año, y con cláusula gatillo. Nuestro plan T es un plan de lucha que va a ser un plan de lucha escalonado, creciente, con trabajo fuerte dentro de la universidad primero, luego hacia afuera, y ese plan de lucha va a incluir inevitablemente medias de fuerza, como es un paro. Eso lo tenemos claro que eso está así, y las otras, por lo que nosotros, el contacto que tenemos con las otras asociaciones de base, están planteando todo más o menos lo mismo, incluso en Conado Histórico, están planteando más o menos lo mismo, o sea, medidas de fuerza crecientes, culminar con una marcha federal, y de ahí continuar. Y bueno, lo que va a ocurrir es que si no se resuelve antes, vamos a estar manifestándonos en Córdoba cuando sea la reunión por la CRE. ¿Se visualiza entonces una mesa de negociación salarial complicada? Está complicada. Está complicada. Así que no le vemos muchos visos de resolución.